Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Utrilla. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido, señor Martín. Muchas gracias por su comparecencia. Entendemos que los presupuestos que se presentaron el pasado día 27 y que hoy debatimos aquí son papel mojado. Y decimos esto porque los presupuestos para la transformación, como ustedes denominan, arrancan en base a un cuadro macroeconómico que resulta absolutamente inverosímil. Si la base de un proyecto no es fiable, el resultado es evidente, el fracaso. El Gobierno plantea una previsión económica de partida que marca una bajada del PIB real hasta un 11,2% en el 2020 y una recuperación del 9,8% en el ejercicio del 2021. Estas cifras no es que contrasten, es que son diametralmente opuestas con cualquier otro analista, ya sea el FMI, el Banco de España o AIREF, que hablan de caídas del 12,8% y recuperación del 7,2%, incluso más pesimistas. Hablan de un factor multiplicador, ustedes, del 1,2%, cuando la estimación de ejecución históricamente ha sido muy inferior. Insisto, el propio Banco de España habla de un C,8% y algo menor a AIREF. Es evidente que estas cifras reflejan una realidad absolutamente desfasada, que ya nos ha sobrepasado con creces. Sus cimientos son conjeturas y suposiciones cargadas de optimismo irresponsable. Además, la baja ejecución histórica de los fondos europeos, que en ningún caso ha superado el 35%, siempre hay incertidumbre sobre la ejecución que tendrá este proyecto. Ustedes, en su planteamiento, proponen la ejecución total del presupuesto, algo que saben que es absolutamente irrealizable. Deberían haber logrado con mayor prudencia y realismo. Sin duda, les ha faltado rigor en este aspecto. El repunte económico que ustedes esperaban para el tercer y cuarto trimestre está confirmado, que es ya una quimera. Los fondos europeos no se han recibido y no hay fecha de recepción concreta. Le hacemos una pregunta clara. ¿Tienen algún plan en caso de que se retrasen, como parece más que probable? Pero aún el Gobierno se empeña en su optimismo irreal, que nos parece a todas luces exagerado e impropio. Mire, es evidente que el mundo científico necesitaba una inyección económica y salir del olvido y del ostracismo. Pero no solo se trata de gastar más, sino también mejor. ¿Han pensado en una operativa que permita evaluar la eficiencia del actual sistema propuesto para evaluar el futuro y la eficiencia de esta inversión en años venideros? Sin medida no hay análisis. Sin análisis no hay rigor. Háganos caso. Pongan en práctica simulaciones. Planteen diferentes escenarios. Tengan un plan B, porque el plan A les ha fallado ya antes de ser aprobados estos presupuestos. Con la menia dejo la voz de mi portavoz. Hola, buenos días. Gracias, señor Martín González, por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha facilitado sobre los presupuestos. Lamento mucho empezar así esta intervención, pero a estas alturas podemos ya decir, sin miedo a equivocarnos, que nos encontramos ante los peores presupuestos generales de toda la historia de la democracia española. Porque, como ya ha comentado también mi compañero Julio, tenemos unas previsiones de crecimiento imposibles, con elasticidades recaudatorias muy elevadas, con un crecimiento del PIB que solamente podría alcanzarse en caso de no contar con una segunda ola, o en el caso de que este Gobierno tuviera controlada la ola, cosa que ya hemos visto que es bastante improbable que esto pueda ocurrir. Y con unas previsiones de recaudación también imposibles, un déficit y una deuda pública descontrolada, es un crecimiento del gasto público del 13%. Pues con estos datos yo creo que usted ni siquiera puede creerse que las cuentas vayan a cuadrar, señor Martín González. Usted ha comenzado su intervención hablando del crecimiento del gasto no financiero en un 59,4%, con mucho orgullo. Pero, bueno, realmente todos en estas olas sabemos que ese incremento se debe fundamentalmente a los fondos europeos y no al esfuerzo que realiza este Gobierno por incrementar las partidas en ciencia e innovación. Dicho lo cual, pues este Gobierno no tiene ningún mérito en ese incremento. Descontando las ayudas europeas, como he comentado, el incremento es solamente de un 5,1% respecto al año anterior, que es incluso menor al incremento que se produjo en los anteriores presupuestos. Dicho esto, ni aun con la dificultad de analizar estos presupuestos, que por cierto ni cuadran ni se detallan ni se explican y que están inflados gracias a las ayudas europeas, podemos decir que sean optimistas. No son optimistas, señor Martín, son surrealistas. Son el nuevo plan E, el nuevo plan E de exilio, que es lo que van a hacer cientos de miles de españoles ante la miseria que estos presupuestos van a provocar. Pero bueno, vayamos al detalle. Su mérito en el programa 461M de Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación es aumentar el personal de forma desorbitada, de casi 6 millones del año pasado para ciencia e innovación y universidades. Este año solamente para ciencia e innovación tenemos 38 millones, solamente para la parte de ciencia e innovación, excluyendo la de universidades que son, aparte, otros 8 millones. Es decir, una brecha presupuestaria entre el año pasado y este, casi de 40 millones. Le pido, por favor, que me argumente este incremento lo mejor que pueda, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, cómo justifican este incremento de 40 millones en gastos de personal. En el programa 46B, con 116 millones de euros al exterior, en donde no se detalla su gasto por ningún lado. A mí también me gustaría, por favor, que usted hoy aquí nos explique de dónde viene y de dónde sale tanto dinero de nuestro país. O esto va a ser como las maletas del Delsi en Barajas. En varios programas encontramos también partidas bajo el nombre de estudios y trabajos financieros. Por ejemplo, en el 467C o en el 463A, concretamente con 15.600.000. Cuáles son esos programas, con qué criterio, con qué retorno sobre la inversión o factores medibles y contrastables con computables se han asignado esas partidas a estos estudios y trabajos técnicos. También me sorprende ver en el programa 463A una partida que asciende a 12 millones para las reales academias y otras instituciones adscritas, duplicando el presupuesto para estas partidas respecto al año pasado. Solamente a la Real Academia Española se le asignan 6 millones de euros. A mí también esto me desconcierta un poco. ¿Para qué? ¿Cómo se puede justificar este aumento del Gobierno si es el propio Gobierno y sus socios el que pretende eliminar el español como lengua vehicular? Es desconcertante ver cómo un día atacan a la RAE por no ceder a la locura del lenguaje inclusivo o pactan para eliminar el español como lengua vehicular en toda España y al siguiente ustedes quieren aumentar el presupuesto a ver si así ceden metiendo sus desvarios lingüísticos en el diccionario. No sé, a ver si nos lo puede usted explicar hoy aquí. Y, por último, en el programa 467C ocurre lo mismo con los programas de activos financieros en la partida 830 con los 200.000 euros con los que duplican el gasto en el programa Invierte y yo no he encontrado explicación ninguna en los presupuestos o los casi 400.000 euros para proyectos de I más de más I que conceden sin ni siquiera preguntar qué retorno nos ha producido, qué herramientas o mecanismos se contemplan para incrementar la tasa de ejecución de este presupuesto. ¿Cuál fue la tasa de ejecución del mismo año pasado y en qué sectores están invirtiendo? ¿O por qué aumentamos 40 millones de euros a las puertas de la quiebra la partida de programas espaciales? ¿Es este el mejor momento para incrementar esta partida en 40 millones? En definitiva, y ya concluyo, estos presupuestos, aun con todo su lenguaje inclusivo, sus cuotas de género y sus sueños sobre los ingresos inexistentes y gastos imposibles, no podrán ignorar las consecuencias de ser aprobado por quienes todavía hoy ignoran esta inexorable realidad que hemos comentado mi compañero y yo. Y por este motivo, este grupo votará no a los presupuestos del hambre, del paro y la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Utrilla. Muchas gracias, presidente. Y bienvenido, secretario general, y gracias por su comparecencia. Como cuestión previa, contestaré al portavoz socialista que nos ha dedicado una serie de insultos durante su intervención. Bueno, lo repitiré cuantas veces sea necesario. Se van a quedar solos en el lado de la confrontación y de la crispación. Solos. Hemos venido aquí a hablar de ciencia y es lo que vamos a hacer. Así que, pues nada, comienzo ya dentro de materia y voy a hacer una crítica un poco al sistema de valoración de los presupuestos que tenemos. Esto no es una crítica ni a usted, ni especialmente a su Gobierno, pero ¿les parece razonable a todos los miembros que están en esta comisión que tengamos apenas unos pocos días para valorar un presupuesto gigantesco, que requiere un esfuerzo enorme y apenas en unos días intentemos sacar conclusiones y llegar y debatir aquí este tema en la comisión? Hay ayuntamientos, hay comunidades autónomas que con presupuestos más livianos, pues tienen más volumen y más capacidad de tiempo para poder analizarlos. Yo no sé, les haría una reflexión. ¿Se imaginan que una empresa de IBEX, 35, que facture 8.500 millones de euros, se haga una auditoría en unos pocos días y seamos capaces de sacar conclusiones y venir aquí a presentar el análisis de cada uno? A mí me parece, sinceramente, es demencial, sinceramente. Pero bueno, hago un poco de referencia a su intervención. En ella nos ha citado, bueno, ha citado varias veces la transferencia público-privada. Yo, como sugerencia, le diría quizás hablar más de cooperación público-privada. Es verdad que el mundo público también se enriquece de la parte privada, sobre todo en lo que hablamos de eficiencia y de recursos alternativos. Yo, vamos, es una sugerencia que le hago el hablar más de eso, de cooperación público-privada. No voy a entrar a valorar en las partidas que nos ha descrito en cuanto a los incrementos de las OPIS, pero déjeme que sí le diga algo, hablar un poco de su operativa. Las OPIS sufren trabas administrativas e imposiciones legislativas con las que deben de lidiar. No tiene más que hablar con ellos. Nosotros hemos hablado con varios de ellos y nos lo dicen. Le pongo ejemplos. Para tomar la decisión de participar en una iniciativa europea necesitan la aprobación de una cuota de suscripción que debe pasar por el Consejo de Ministros, aunque sea unos pocos cientos de euros, que nos parece absolutamente fuera de lugar. Estos requisitos impuestos están por Hacienda y por la interacción de la Administración del Estado. Deben intentar flexibilizar esto. Igualmente, si quieren contratar personal y tienen fondos aprobados, también tienen que pasar por el Secretario de Estado, lo cual supone un decalaje y un importante retraso en esas contrataciones. Si no son capaces de mejorar esto y de flexibilizarlo, de verdad creemos que no van a ser operativos los OPIS al nivel que deberían de llegar a ser. Y le hago una pregunta directa. ¿Qué medidas van a notar desde el Ministerio para que esos presupuestos sean ejecutados satisfactoriamente? Por poner un ejemplo, ¿se van a poder pagar rápidamente las cuotas recogidas en los presupuestos de las OPIS o, como en años anteriores, esos pagos quedarán retenidos sin que se autoricen por Hacienda? Sabe que este problema es un problema real que reclaman nuestros científicos. ¿Qué cambios estructurales en las convocatorias relacionados con la AEI se van a implementar para que no presenten esquemas de financiación que imposibilitan la ejecución de los proyectos financiados? Y luego, con el tema de la incorporación de talento, que también nos ha hablado en su presentación, ¿qué iniciativas para ganar agilidad se van a tomar para que, por ejemplo, convocatorias de incorporación de personal no tarden un número de meses, con lo cual, al resolverse, esas personas incluso pueden estar en otros puestos de trabajo? Que eso ha ocurrido también y está ocurriendo ahora mismo en este mundo científico. Bueno, ahora sí que es una crítica directa a parte de los presupuestos. He hecho en falta más detalle y más rigor en alguna de las partidas que se presentan. Hay partidas importantes que no están detalladas ni mínimamente. Y haré mención, podría hacer mención a varias de ellas, pero haré mención a una que usted ha comentado, que es el centro de almacenamiento dotado con 34,5 millones para la puesta en marcha del centro de almacenamiento energético de Extremadura, que pertenecerá al CIMAT. De hecho, me ha sorprendido no verlo dentro de los ICDS, pero bueno, me explicará seguro por qué. Somos conscientes de que no se puede exigir un proyecto en detalle de todo esto, pero al menos qué tipo de tecnología de almacenamiento van a investigar, si es hidrógeno, si es térmico, si es mecánico, si es electroquímico. Decidnos algo para tener una base y poder analizarlo con un poco más de detalles. Y después, en base de qué se ha tomado esta decisión, me refiero a la tecnología elegida. ¿Cómo se va a integrar este nuevo centro dentro de CIMAT? Si va a ser con la mía adquisición que el CETA, el centro extremeño, o qué relación puede tener con otras ICTS del sector, incluido el Centro Nacional del Hidrógeno. En definitiva, algo que nos pueda ayudar un poco a analizarlo con más detalle. También me gustaría preguntarle por una partida concreta, que es la, dentro de la reglínica 2806 y la economía 782. Es una dotación a familias e instituciones sin fines de lucro, acciones política-científica dotada con 100 millones de euros, que nos parece una barbaridad y no nos he encontrado el detalle o, al menos, indicaciones de qué realmente se dedica esta partida. Le planteo a continuación algunas propuestas de mejora. Algunas, ya lo ha dicho algún aportado previamente, es las ayudas a las empresas en incentivos fiscales. Es importantísimo, nos parece, este punto y recomendado también por AIREF. Tener un control más férreo de las subvenciones y más demás sí, que no actúen con la actitud actual, que es cierto y es una realidad que ustedes sé que conocen, que es que hay muchas empresas incubadoras y aceleradoras montadas ad hoc para recibir esas subvenciones y esto es una realidad, que tenemos que ser conscientes de ello. Creo que nos estamos jugando el futuro tecnológico innovador del país y esto no colabora a eso mismo. Una renovación de las instituciones destinadas a ofrecer y gestionar y controlar las ayudas y un cambio de legislación, porque, de verdad, que insistimos, ya se me ha dicho en alguna comparecencia previa, no hay mayor sinsentido que para la posibilidad de pedir ayudas tener que tener caja y tener que tener recursos económicos para las pymes. Eso inhabilita a la gran mayoría de ellas, de verdad que eso es un problemón. Bueno, y a hacerle una pregunta directa, ¿qué ha sido la inversión tirada, suda y otorgada a dedo para el seguimiento del COVID con la consultora de confianza que hizo un copypaste realmente de código abierto? Bueno, nos gustaría también mejorar el tema de las patentes. Pues es una mejora radical de la política de posibilidades de protección de la propiedad intelectual e industrial. Realmente, usted lo comentó en la última intervención, aquí solo patenta el CSIC y alguna gran corporación. Las pequeñas empresas no patentan en España, de verdad. Hagan una reflexión sobre por qué ocurre y cómo se puede mejorar. Y, por último, nos parece esencial algo que se ha comentado y que siempre en esas comisiones se pone encima de la mesa, que es el consenso, el pacto de Estado. Pero, de verdad, es que ustedes lo repiten muchísimo, pero al final han patentado las lentejas científicas, que es que nos ponen algo encima de la mesa y los demás grupos tenemos que aceptarlo. Si quieren, de verdad, hacer un pacto de Estado y una estrategia a largo plazo que sea perecedera, tienen que sentarse con los grupos, contar con la colaboración de todos y será la única forma de consensuar y trabajar en equipo y andar un camino juntos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Borrás. Buenas tardes, señora Riesgo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias por su comparecencia. Yo aquí para intentar explicarnos estos presupuestos que, bueno, ya hemos recalcado anteriormente que para nosotros ha resultado una auténtica odisea. Ha sido muy difícil comprobar partidas, bucear en estos presupuestos, que no es que sean matemáticamente insostenibles, sino que es que, además, no se detallan correctamente las partidas, no correctan los números, etcétera. Y, por supuesto, esto no es una crítica a usted, sino a los presupuestos en general, pero, además, añadiendo el limitado tiempo que hemos tenido para analizarlos adecuadamente y rigurosamente, pues, la verdad que ha sido bastante complicado. No me quiero imaginar los grupos minoritarios como lo habrán pasado también. En cuanto a las políticas concretas de ciencia e innovación, es cierto que son unos presupuestos que llevan asociados unos incrementos en las políticas de gasto para ciencia e innovación, que son, gracias a Dios, superiores a otros años, con incrementos en partidas concretas que también eran muy necesarios. Y esto es algo que, desde nuestro grupo parlamentario, venimos defendiendo en esta comisión desde su inicio. Así que yo le rogaría al portavoz del Partido Social Comunista, que ha intervenido anteriormente, que no le veo ahora, que una de dos o que prestara más atención sobre lo que dice Vox antes de criticarnos o que no mienta diciendo que no queremos más apoyo a la ciencia, aunque la verdad que este Gobierno nos tiene ya tan acostumbrados a las mentiras que ni nos sorprende. Pero, mire, yo se lo voy a explicar a las señorías del Partido Social Comunista. No solo nos alegra este incremento en la subida, sino que es que, además, nos parece insuficiente. Y eso es precisamente lo que criticamos, que realmente el esfuerzo realizado por este Gobierno en aumentar las partidas en ciencia e innovación, excluyendo las partidas europeas, que no es esfuerzo, obviamente, de este Gobierno, sino de Europa, pues ha sido ínfimo. Porque apostar por la ciencia e innovación, como también se ha dicho aquí anteriormente, es una inversión para el futuro de España. Y por eso, para nuestro grupo parlamentario, es muy importante que este Gobierno esté comprometido con la ciencia y con la innovación y que realmente dé soluciones y apoye al Ministerio de Ciencia e Innovación. Pero eso no es lo que estamos tratando hoy aquí, si nos alegra o no este incremento, que obviamente que nos alegra y pensamos que es muy necesario. Lo que estamos criticando es que son, en general, unos presupuestos generales demagógicos en el gasto social, excesivos en impuestos y poco productivos de cara a facilitar el empleo y la inversión. Esa es la principal crítica. Y entrando en materia de la intervención, pues desde nuestro grupo parlamentario, creemos que el CEDETI juega un papel muy importante en el impulso de la economía. Es nuestro principal promotor de la innovación empresarial en el país. Así que, pues, gracias a los fondos europeos, como usted nos ha mostrado, vamos a haber incrementado las aportaciones que recibe el CEDETI en un 42% respecto al 2020. En concreto, estos presupuestos se destinarán del programa de mecanismos de recuperación y resiliencia, que usted también nos ha mostrado, 217 millones de euros a la coinversión e inversión en empresas con tecnologías estratégicas. Nos gustaría saber, porque no lo hemos encontrado en el detalle de la explicación de los presupuestos, cuántos proyectos hay en marcha en este sentido, qué sectores se están priorizando y, sobre todo, cómo van a garantizar que puedan ejecutarse estos proyectos y que las empresas puedan tener acceso a estos fondos. También le agradecería, si puede darme detalles, sobre el programa 467C, que le he preguntado también al subsecretario y me derivó directamente a usted, sobre los 200 millones de euros en los que duplican el gasto en el programa Invierte o los casi 400 millones en IMAX de Masí. Pues nos gustaría saber qué tasa de ejecución de estos presupuestos tuvieron el año pasado y qué retorno están proporcionando estos programas. Y ahora quiero preguntarle de manera muy directa y sin rodeo si usted realmente puede empeñar su palabra y garantizar aquí hoy públicamente que vayamos a ser capaces de presentar en Europa proyectos por estas cantidades económicas, si van a ser capaces de ejecutarlas y de fiscalizarlas. Y todo ello dando por sentado que no habrá repercusión económica alguna por las futuras olas del coronavirus, porque en sus presupuestos no lo contemplan. Dan por sentado que esto no ocurrirá. Y es que, si no pueden hacerlo, realmente tenemos un problema, cuando prácticamente la totalidad del crecimiento en ciencia e innovación y del organismo que usted dirige, el CDETI, depende de estos fondos. No es una pregunta baladí, porque tenemos varios ejemplos de cómo el Partido Socialista ha perdido cientos de millones de euros por su incapacidad fiscalizándolos. Por ejemplo, en Andalucía, donde este partido estuvo años con las subvenciones europeas bloqueadas debido a los continuos casos de corrupción. Al Gobierno se le da muy bien esto de ponerse medallas que no le corresponden, pero desgraciadamente lo único que se lleva medallas de momento es en crear colapso, incertidumbre y paro, como hemos visto con los miles de ERTE sin cobrar, bloqueos de ingresos mínimos vital, y también con estos presupuestos, con partidas que no cuadran, en un escenario surrealista y completamente alejado de la realidad de nuestro país. Y esta cuestión, claro que es importante, y se lo dirijo directamente al portavoz del Partido Socialcomunista, que me ha interpelado anteriormente, es muy importante en esta comisión, porque es precisamente la incapacidad de este Gobierno lo que más nos preocupa a nuestro grupo parlamentario, de cara a que vayan a ser capaces de gestionar, canalizar y absorber correctamente las ayudas europeas con las que cuentan estos presupuestos y, concretamente, el Ministerio de Ciencia e Innovación. También el gasto en inversión, desarrollo, innovación y digitalización que tiene previsto el Gobierno es de un incremento muy importante, una subida del 80%, pero, de nuevo, excluyendo la partida de los fondos europeos, la política de I más de más y digitalización civil, sin contar la militar, supone un incremento incluso menor que los anteriores presupuestos, que fue de un 5,6%. Así que vuelvo a incidir que la única medalla que puede colgarse este Gobierno con estos presupuestos es la medalla al mejor impostor, en todo caso, al impostar como propio un presupuesto cuyo aumento es en casi su totalidad de otro. La I más de más y es, con diferencia significativa, una de las partidas que menor tasa de ejecución presupuestaria del sector público estatal, como ya también se han indicado en otras intervenciones, lo que nos hace pensar que algo no está funcionando correctamente y nos preocupa que, en este momento, por lo menos, de momento no haya sobre la mesa mecanismos o herramientas para articular estos fondos y que la financiación llegue correctamente a los organismos y empresas. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría saber qué medidas concretas tienen para dinamizar el ecosistema empresarial para que estas ayudas puedan ser realmente efectivas y para que tengan interés y fácil acceso a las mismas las empresas. Porque, realmente, ¿de qué sirve presupuestar algo que luego no se ejecuta más allá de que para vender titulares sobre lo bien que lo hace el Gobierno aumentando el presupuesto aquí y yo allá cuando luego realmente no llega a las empresas? Además de estas cuestiones más económicas, también son reseñables otras cuestiones que también usted ha abordado aquí en su intervención y son las actuaciones basadas en ideología de género para favorecer a la mujer en el acceso y progresión de las carreras científicas a través de la supresión de los roles de géneros tradicionales y discriminando al género masculino en oportunidades profesionales en el mundo científico. Oiga, señoras del Gobierno, ¿por qué no dejan que cada uno pueda estudiar lo que quiera? Este Gobierno, la verdad, es que ha sido capaz de imponer la perspectiva de género hasta en la política y más de más sí, tanto en la realización de las investigaciones y proyectos como en las convocatorias de ayudas a la financiación, algo que, además de ser puramente discriminatorio, también es ineficiente, dado que estas políticas no se configuran atendiendo a las personas y proyectos según sus capacidades, potencial, rendimiento y resultados, sino en torno al número de cuotas fijadas que hay que cumplir por criterios ideológicos. Por ejemplo, no es una percepción mía, o sea, en el propio informe el impacto de género de sus presupuestos se establece que para las solicitudes de proyectos que obtengan una evaluación de igual puntuación, el desempate se zanjará a favor de la solicitud que cuente con un mayor número de mujeres participantes. Ya concluyendo, por favor. Sí, ya termino, muchas gracias. Muy justo todo, vamos. Partiendo de la base que además se destina al Ministerio de Igualdad una mayor dotación de lo que se le asigna al propio Instituto de Salud Carlos III, incluso en medio de la pandemia que nos asola, pues es ya un claro indicador de que estos presupuestos, además de ser un enorme espilfarro, no tienen ni pies ni cabeza. Pero bueno, en definitiva, y concluyo ya, que pueden ustedes divargar sobre la cosmovisión de guerras de género o sobre la gama de colores que más ofenda a sus sentimientos, pero la realidad es que aquí hay unos números y unos presupuestos que o se ajustan a la realidad o lamentablemente nos veremos abocado a la forzosa quiebra por ignorar esta realidad. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Pedro Fernández. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al señor subsecretario por su presencia y sus explicaciones. Como sabe, el Grupo Parlamentario Vox va a plantear una enmienda a la totalidad de los presupuestos que además es coherente con lo que el propio gobernador del Banco de España ha dicho de los mismos. Ha planteado que estos presupuestos no los ve ni creíbles ni en los ingresos ni en los gastos ni en las previsiones. Y yo le voy a poner solamente dos ejemplos. El primero de ellos, en el estado de gastos aparece una partida de 870.000 euros destinada a la Asociación Catalana de Universidades Públicas, ACUP, para la tercera conferencia mundial sobre educación superior de la Unesco. Y aquí planteo dos motivos de crítica, uno político y otro técnico. En cuanto al político, estamos hablando de una asociación que se ha manifestado públicamente a favor de la sedición de Cataluña. Y voy a poner una serie de ejemplos comunicados de esta asociación. La de 24 de marzo del 2018, mostrando, y cito literal, un profundo malestar por los encarcelamientos de varios dirigentes y cargos públicos, atacando directamente a la independencia judicial, en este caso, del Tribunal Supremo y apoyando a los que han sido condenados por sedición por este tribunal. comunicado de 11 de junio de 2018, calificando como, y cito literal, actitudes intolerantes, entre otras, la persecución penal de actuaciones amparadas en los derechos civiles básicos o la obstrucción del debate y la libertad de expresión, lo que en realidad es el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los tribunales. Tercer comunicado de 13 de septiembre de 2018, exigiendo, y cito literal, que se deje a la universidad al margen de la pugna política. Es decir, entra en todos los berenjenales que se están produciendo en Cataluña y luego hace un comunicado diciendo que se le deje a la universidad al margen de la pugna política. No cabe más hipocresía. Y la cuarta, comunicado muy reciente de 3 de octubre de 2020, valorando la inhabilitación del presidente Torra por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de decir, y cito literal y es muy importante, sin respetar la decisión del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consideramos que no ayuda a vehicular el conflicto por la vía política y el diálogo entre instituciones y gobiernos. Resulta realmente incomprensible que haya una partida destinada a esta asociación cuando están comunicando públicamente que están a favor de sediciosos, condenados por el Tribunal Supremo. Esto va contra el Gobierno de España y va contra los españoles. Y hay un segundo motivo de crítica, como he dicho, técnico. Es difícilmente sostenible una partida destinada a esta asociación, pero además para la tercera conferencia mundial sobre educación superior en la Unesco, cuando existe un servicio, el SEPIE, al que usted ha hecho referencia, que tiene presupuestado 30 millones de euros. Es difícilmente sostenible que se dediquen estos 870.000 euros para esta asociación y para ese destino. No se tiene en pie, se mire por donde se mire. Por eso yo quiero hacerle una pregunta sobre este tema. ¿Qué explicación da usted respecto a esta partida de la CUP? No lo voy a valorar. Ya lo haré porque repetiré la pregunta al secretario posteriormente con un enfoque mucho más político. Pero, ¿qué justificación tiene esta partida en estas condiciones? Y una segunda cuestión. El ministro Castells, usted lo ha dicho de alguna manera, ya anunció en la apertura del curso celebrado en la UNED que el ministerio iba a incrementar el 24% los fondos destinados a la universidad a distancia. Yo he examinado el proyecto de presupuestos, lo he hecho ahora cuando usted lo ha comentado porque yo no había visto ese incremento del 24% asignado a la UNED. Si me he equivocado, me corrige usted, me dice la partida y yo tranquilamente rectifico, no tengo ningún inconveniente, pero yo no la he encontrado. Lo que sí he encontrado es que la partida asignada para la UNED es de 68,5 millones de euros, que es la misma que se asignó para el 2020, porque en las cuentas de la UNED aparece 68,5 millones de euros. Si es verdad que se ha incrementado y eso sí lo he visto, otros 5,4 millones que constan adicionalmente en el mismo proyecto como transferencias de capital. Correcto, pero eso no es el 24%. En todo caso, es menos entendible esta asignación de fondos a la UNED que nos parece absolutamente insuficiente cuando se van a destinar 186 millones de euros a las comunidades autónomas. Si la competencia en materia de universidades la tienen las comunidades autónomas, si ellos quieren mantener los cortijos competenciales, si gestionan también los fondos públicos que asuman el coste de sus universidades con sus propios recursos, porque esto es más del 50% de las transferencias de capital que usted ha indicado que se han proyectado en estos presupuestos. Voy terminando, le pregunto al respecto, es decir, qué razones justifican esta partida de transferencias de capital a las comunidades autónomas y también dónde está ese 24% de incremento a la UNED. Termino con una reflexión ya de tipo conceptual. Usted ha dicho que ahora las becas se van a eliminar o se han eliminado los requisitos académicos para acceder a ellas. A mí me parece muy grave, me parece muy grave desde el punto de vista conceptual. Es un ataque a la línea de flotación, al mérito. Se estudie o no para recibirlas es absolutamente cargarse la calidad en la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Por parte del grupo parlamentario Vox tiene la palabra el señor Fernández. Gracias. Mi agradecimiento al señor secretario por su presencia y por sus explicaciones. Antes de empezar mi intervención, que va a ser un poco repetitiva con respecto a la del subsecretario, porque él no ha dado respuestas, digamos, satisfactorias a mi modo de ver, sí que voy a hacer una referencia al comentario que ha hecho la representante de Unidas Podemos, que ha hablado al mismo tiempo de que son tiempos difíciles, raros, peligrosos, pero debemos estar muy contentos. A mí que me lo expliquen, a mí que me lo expliquen. En todo caso, en todo caso, como decía, no voy a ser muy original, sí que voy a incorporar algún dato más con respecto a mi intervención anterior, como sabe, repito, Vox va a hacer una enmienda a la totalidad de los presupuestos y que va en coherencia con lo que ha dicho el gobernador del Banco de España, presupuestos que no ve creíbles ni en los ingresos, ni en los engastos, ni en las previsiones. Voy a incidir en los dos ejemplos que he puesto anteriormente. Uno de ellos, la partida que se refiere a 870.000 euros destinada a la Asociación Catalana de Universidades Públicas, ACUP, para la tercera conferencia mundial sobre educación superior en la UNESCO. Crítica política, crítica técnica. En la política, el subsecretario me ha dirigido a usted, bueno, pues espero que me pueda responder al respecto. Voy a ser muy breve en cuanto a lo que ya he dicho de los comunicados. Comunicado de 24 de marzo de 2018, de 11 de junio de 2018, de 13 de septiembre de 2018 y la última de 3 de octubre de 2020. Esta asociación hace valoraciones políticas, se mete en el campo político. También pide que se deje a la universidad fuera de la pugna política, lo cual es una contradicción en sus propios términos. En todo caso, esta asociación está apoyando a sediciosos y desde el Gobierno de España se le va a asignar una cantidad que va contra el Gobierno de España y contra los españoles. Porque lo que va a hacer en esa conferencia es un panfleto político de lo que está pasando en Cataluña. Y esto es muy serio. Y la técnica que también indicaba antes al subsecretario. Si hay un organismo que se llama SEPIE, que se dedica a la promoción internacional de las universidades españolas, ¿qué sentido tiene asignar 870.000 euros a esta asociación? Le hago las preguntas. ¿Es esta partida a la ACUP uno de los innumerables peajes que paga el Gobierno por el apoyo parlamentario de los grupos separatistas? Otra pregunta. ¿O qué explicación alternativa puede dar al hecho de esta partida en estas circunstancias? Con lo que esta asociación ha venido haciendo en los últimos años. Bien, paso a la segunda cuestión, el tema de la UNED. Aquí tengo que reconocer que usted me ha sido de mucha ayuda porque he estado examinando aquella intervención que tuvo usted el 29 de enero de 2019 y se la voy a recordar en literal en el abstracto que me conviene de la UNED. Decía usted en ese momento la UNED la verdad es que una de las cosas que más me ha dolido cuando he llegado a la Secretaría General es que pienso que a la UNED no se la ha tratado bien en los ministerios anteriores por las razones que sean no voy a entrar en porque sí o porque no. Luego yo le planteo mi hipótesis de porque sí se la ha maltratado a esta universidad pero bueno luego se lo diré. Por ejemplo la nominativa de la UNED alcanza aproximadamente el 40% mientras que la nominativa de las universidades que están transferidas a las comunidades autónomas está alrededor del 70%. Esto es un agravio bastante importante estoy de acuerdo con usted. Si a usted le duele el maltrato sufrido a la UNED fíjese lo que me duele a mí que he estudiado allí y he sacado la licenciatura allí y todavía recuerdo aquellos momentos en los que teníamos que pasar los exámenes en barracones del ejército en invierno sin calefacción y en junio sin aire acondicionado. Fíjese usted lo que me puede doler a mí. Por cierto le digo a los representantes de la izquierda que no deberían atribuir etiquetas tan alegremente sobre ricos y pobres no, no, no. No. No deberían hacerlo por un poquito de dignidad un poquito de dignidad. En todo caso continúo la hipótesis que yo planteo sobre por qué se ha maltratado a esta universidad a lo mejor es muy simplista pero yo se lo lanzo es que fue creada en el año 1972 es que en realidad hay un problema ideológico detrás no lo digo por usted que usted además ha reconocido que le dolió la situación que estaba viviendo la UNED lo digo porque los gobiernos progresistas todo lo que viene de antes del 82 hay que destruirlo no debe existir y a la UNED se la ha maltratado por ese motivo y si no que le pregunten a los millones de estudiantes yo solamente he sido uno que pueden dar fe de ese maltrato constante por los gobiernos de izquierdas constantemente yo me alegro de que se haya incrementado el presupuesto en este proyecto yo me alegro pero la realidad es esta la realidad es esta antes se lo he comentado al subsecretario sobre el tema del aumento del 24% que había indicado el ministro Castells en el presupuesto destinado a la UNED yo no lo vi el otro día examinando los presupuestos y no lo he visto ahora se hace referencia al programa 460A lo he vuelto a revisar y es verdad ahí aparece la UNED pero aparece la Universidad de Granada aparecen otros muchos conceptos y no aparece determinado exactamente la cantidad que va a ir a la UNED no aparece usted me dice se va a destinar 9,15 millones a la modernización del sistema universitario y 8,53 a la recualificación y movilidad del PDI bien vale perfecto es un acto de fe no tengo que creer porque en el proyecto del presupuesto no viene así definido no viene así asignado entonces yo también se lo hago como sugerencia que en ese proyecto de alguna manera se identifique perfectamente lo que va a ir a la UNED porque si a usted como decía antes le duele por la nominativa a mí me duele por el alma lo de la UNED me duele por el alma en todo caso las preguntas perdón antes decía referencia yo también con respecto al subsecretario claro esto es también un poco llama la atención que sí que se asignen 186 millones a las comunidades autónomas me decían bueno no es a las comunidades autónomas es a las universidades en esas comunidades autónomas yo le voy a recordar también en esa comisión del 29 de enero de 2019 lo que usted dijo al respecto pero usted sabe bien que esto no es posible no hay partidas finalistas y entra dentro de la política de cada comunidad autónoma dedicar el dinero de estas partidas a lo que estimen oportuno porque para eso hay parlamentos autónomos ellos tienen autonomía y sus competencias que desarrollan de la mejor manera parece ser que en este proyecto ya hay partidas finalistas porque van a ir a las comunidades autónomas lo más sangrante de todo esto es que y vuelvo también al tema de la UNED y del peso que tiene la UNED a nivel nacional y a nivel internacional es la universidad más grande de España por alumnos en el U-Ranking 2020 de universidades españolas aparece por volumen de resultados en la número 13 pero si luego la relacionamos en este ranking por rendimiento tiene que ir concluyendo sí, voy concluyendo aparece entre las peores en los rankings internacionales por ejemplo la de Shanghái no aparece la UNED aparece la Complutense y aparece en otras universidades la UNED no aparece entonces yo creo que es importante que se tome en serio que se tiene que mejorar el peso nacional e internacional y la calidad de la universidad a distancia solamente dos cuestiones si me permite voy a ser muy rápido bueno es que siempre yo respeto los tiempos se ha cedido usted un minuto y veinte segundos por favor quince segundos quince segundos quince segundos de reloj bien el subsecretario ha dicho que va a eliminar o se han eliminado los requisitos académicos para acceder a las becas le hago la misma pregunta ¿cómo se va a mejorar entonces la calidad de la universidad? si es una línea de flotación es cargarse la línea de flotación del mérito y la capacidad y segunda cuestión en la comparecencia de veintinueve de enero del dos mil diecinueve usted hizo referencia a que estaban estudiando una nueva ley de universidades bueno le pregunto qué hay al respecto muchas gracias gracias gracias